El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 a 6 Estando en la última cena, Jesús dijo a sus discípulos No sea cobarde su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino de ese lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Es la verdad. El Señor es camino, es verdad, es vida. En Él tenemos toda salvación y todo amor. En Él encontramos preguntas y respuestas. Todo claro. En una catequesis permanente que el Señor nos va llevando hacia la santidad. Santidad que tiene su máxima expresión humana en María Santísima. Hoy, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, honramos a Nuestra Señora como la flor preferida en el jardín de Dios. Es como esta hermosa flor que ya está abierta, que es entonces hermosa y que luce dentro de todo el demás concierto. Pero junto a ella hay un pequeño capullo que apenas va abriendo. Señor, María es como esta gran flor, es plenitud de santidad. Yo apenas soy como este pequeño capullo que empieza a abrir, que empieza apenas a surgir. Y no sé si surgirá la santidad, pero yo no quiero zafarme de ti, Jesús. Reconozco que en María está entonces la plenitud, pero que la conversión a la cual ella me invita puede sostenerme para llegar a ser como un pequeño botón que llegue algún día a brotar en ara de la santidad. Que María Santísima sea protección e invitación a la santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.